Radio Sabio, los éxitos pasan por acá. Y envuelto en aroma a montes, el viento invita a un molino a correr. Si llegas a pasar por Galvez o tal vez por Bernardo de Irigoyen, sabrás de lo que te hablo, son dos postales al amanecer. Sabrás de lo que te hablo, son dos postales al amanecer. Lugares que nunca voy a olvidar, paisajes de mi santa fe. Con gente orgullosa de estar donde está, luchando siempre por crecer. Pueblos santafecinos que llegaron hasta ahí, siguiendo las vías del tren. ¡Ay, qué lindo mi santa fe! Anida en el sauzal, un tibio atardecer, abrigo de mis trigales. El fruto de nuestra tierra, la recompensa al esfuerzo de ayer. La noche despertó con ganas de cantar, al grillo de las guitarras. Y al terminar la jornada, se arma la farra que anuncia el final. Y al terminar la jornada, se arma la farra que anuncia el final. Lugares que nunca voy a olvidar, paisajes de mi santa fe. Con gente orgullosa de estar donde está, luchando siempre por crecer. Pueblos santafecinos que llegaron hasta ahí, siguiendo las vías del tren. Toda la movida de los músicos independientes la escuchás y sentís en Radio Sabio.